Hola a todos, bienvenidos a Ligeramente Hablando, en el día de hoy nos acompaña José Guillermo Calderón, quien es uno de los creadores de domicilios.com, Robinhood y Merqueo. José Guillermo nos estará comentando sobre el proceso emprendedor e innovador que tuvo que recorrer junto con Miguel para llegar a cabo todos estos maravillosos proyectos que han sido en pro de la sociedad, lo cual será de gran ayuda para todas aquellas personas que queremos emprender, queremos ofrecer un nuevo producto en la sociedad. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, su nombre es José Guillermo Calderón. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Listo, José, nosotras estamos súper emocionadas por tenerte acá, últimamente hemos estado leyendo de ti, de tus grandes logros. Por lo que hemos entendido, tú creaste con Miquel McAllister domicilios.com y ahora estás súper metido en Robinhood con tu restaurante Muy. Y también sé que hace unos años empezaste con Merqueo, no sé que me puedas contar un poquito al respecto. Sí, con Miguel ya vamos trabajando. Desde el 2007 comenzamos con domicilios.com en la Universidad de los Andes, después pudimos lograr crecerlo hasta salir a bolsa junto con Delivery Hero en el 2017, entendiendo las oportunidades que había en el mercado tanto de groceries online como en el mercado de food service de poder llevar un producto más accesible a todos los latinoamericanos. Decidimos en el 2015-2016 montar, pues, fundarme Merqueo, compañía que hoy es la líder en supermercados online en Latinoamérica y que Miguel, mi socio, es el actual CEO. Y yo estoy a cargo de Robin Food, que es la compañía que fundamos para hacer la comida buena y económica accesible para todos latinoamericanos, que también la cofundé con Miguel y yo soy el CEO y estoy a cargo del día a día. José, te queremos preguntar, entonces, ¿tú cuál considerarías que es el mejor startup por el momento? O sea, ¿cuál ha sido el que más te ha motivado y te ha gustado? No, todos han sido, digamos, diferentes momentos de la carrera. Con domicilios.com llegamos a tener muchísimos usuarios muy rápido y que tuvimos un crecimiento orgánico que yo creo que muy poco se ve hoy en día en Latinoamérica. Nosotros crecimos muchísimo sin mucha inversión en un comienzo, pero cuando uno ve Merqueo, igualmente es un caso de éxito impresionante, sobre todo acelerado por esta época de pandemia, en la que vemos que no solamente crecemos en ventas, sino crecemos en satisfacción de clientes. Vemos que todo lo que hemos trabajado estos años de construir capacidades nos llevan a realmente mejorar la calidad de vida de las personas a través de nuestro servicio. Y cuando ya veo lo que estamos haciendo en Robin Food, es impresionante la satisfacción de nuestros clientes por ahora en México, en Colombia, la próxima semana que abrimos Brasil. Es realmente impactante. Las personas que trabajan en Robin Food se dan cuenta de todo lo que estamos innovando y todo lo que estamos cambiando en una industria tan tradicional como es el food service, sobre todo en Latinoamérica. Ok, entonces, pues digamos, ahorita nos vamos a enfocar, digamos, en alguno que te haya como gustado más, digamos, no sé si quieres, en MUI, que lo hemos escuchado últimamente, como el más nuevo, me imagino. Entonces, no sé, digamos, para mí, ¿de dónde surgió la idea? ¿Cuáles fueron las principales necesidades que viste para que se te ocurriera este nuevo proyecto? Nosotros en domicilios.com logramos entender mucho el mercado de food service y de delivery y nos dimos cuenta de varias oportunidades. Hay una oportunidad clarísima en Latinoamérica a la hora del almuerzo. Ese almuerzo entre semana, que las personas que van a la oficina, que salen de sus casas 12, 14 horas, tienen la necesidad de comer algo, tienen la necesidad de alimentarse, básicamente. Es un sector que no es indulgencia. Y por eso, cuando uno empieza a entender ese mercado, se da cuenta que es el mercado más grande, un mercado súper fragmentado. Acá en Colombia lo conocemos como los correntazos, que no usa economías de escala, que no se apalanca en economías de escala y que no usa tecnología. Ahí vimos una gran oportunidad. Y ahora nuestra conversión de muy a Robin Food es para aprovechar el otro gran aprendizaje que tuvimos en domicilios.com y es la carencia de muy buenas oportunidades de consumo en los sectores de clase media emergente, que es nuestro target. Cuando uno va a barrios más populares en nuestras ciudades latinoamericanas, se encuentra que no están las grandes marcas, se encuentra que las marcas que tradicionalmente son famosas, como McDonald's o como Pizza Hut, pues son unos tickets más altos a lo que el latinoamericano de a pie realmente puede adquirir. Y ahí es donde vemos la oportunidad grande de Robin Food con todas las marcas que hemos creado de satisfacer ese hueco en el mercado. José, por ejemplo, a la hora de tener ya la idea como formada, ¿cuál fue el primer paso que viste para empezar a desarrollarlo? O sea, como tipo, ¿qué consejo le darías a los nuevos emprendedores que quieren empezar como en el negocio? Ya sea, cual sea que su emprendimiento esté dirigido al sector. Es muy fácil. Digamos que mucha gente se enrede a muchas vueltas, pero al final el día uno tiene un producto o un servicio que cree que soluciona un problema de un potencial usuario o cliente. Entonces, simplemente debe desarrollar ese producto, un producto sencillo, un servicio sencillo que muestre las bondades del problema que quiere solucionar e ir a intentar venderlo. Y ahí es donde uno más va a aprender. Construya, intente vender, va a tener retroalimentación de ese potencial cliente o usuario. Si la retroalimentación es positiva, siga construyendo más productos o servicios, siga vendiendo más. Si no es positiva, itere hasta que logre encontrar esa solución. Muchas personas se enfrascan en pensar muchas cosas antes de empezar, pero la gracia es eso. La gracia es satisfacer a un cliente, solucionar un problema y seguir toda la vida en un proceso de mejora continua para uno ser la mejor solución para ese problema que encontró. Exacto. Digamos, creo que a la hora de uno emprender, un joven al emprender, uno tiene como miedo porque uno no sabe a qué puede llegar a ese negocio, si realmente va a funcionar o no. Entonces, te iba a preguntar si en algún momento tú tuviste miedo de empezar tu negocio y cuáles fueron las problemáticas que has logrado como enfrentar. Digamos, primero, pues nosotros hemos tenido tres emprendimientos muy exitosos como son Roving, Food, Mercado y Domicilios, pero hemos tenido muchos emprendimientos con muchísimos fracasos. Y de ahí creo que uno aprende inclusive más. Y el miedo, hay alguna frase de un inversionista muy famoso en Silicon Valley que dice eso, que los fundadores o los CEOs de las compañías se diferencian en dos. En los que les da miedo y van y afrontan ese miedo y van a intentar superarlo, o los que les da miedo y se paralizan. Y ahí creo que uno le da miedo, que uno esté inseguro, que uno tenga dudas, siempre va a pasar. Va a pasar el CEO de la mayor compañía del mundo y va a pasarle al emprendedor en el día uno. La diferencia es cuando uno transforma ese miedo en coraje y realmente ir a intentar. Al final del día, pues nada malo le puede pasar a uno por intentar. Y José, tú sabes que actualmente hay mucha competencia en el mercado que tú te desenvuelve. ¿Cuál has considerado que ha sido un factor diferenciador que te permite a ti diferenciarte y destacar sobre las otras marcas? Yo creo que en todas las categorías que jugamos hay gente muy capaz y muy competente. Lo que a nosotros nos gusta es eso. Es, digamos que nuestra gran visión, si uno empieza a entender Merkeo y Rubinfurt en conjunto, nuestra gran visión es mejorar la calidad de vida del latinoamericano. Eso es lo que queremos hacer. Y al entender al latinoamericano de a pie, al entender a la masa de los 700 millones de latinoamericanos que somos casi, ahí es donde uno empieza a iterar. Yo creo que lo que nos diferencia es que siempre nuestro foco es en entender el problema, en ver cómo está el usuario, en recibir retroalimentación del usuario y mejorar. Y ahí pues uno no se enfoca tanto en los competidores, no se enfoca nada en qué están haciendo los demás, sino se enfoca en uno cómo puede ser mejor mañana. Y creo que eso es algo que hemos hecho recurrentemente a lo largo de nuestra carrera. Súper. Digamos, últimamente, pues ya como cerrando un poquito el tema, yo he escuchado muchos podcasts como emprendedores y donde hablan como sobre cómo empezar uno su startup y bueno, todo. Y algo que me llamó mucho la atención de uno es que dicen que uno no debería empezar a emprender desde muy joven. Por ejemplo, siendo uno estudiante universitario. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo estoy obviamente totalmente en desacuerdo. Mi primer emprendimiento fue a los 13 años. Sí, también hay una curva de aprendizaje. Normalmente los emprendedores más maduros tienden a tener mayor probabilidad de éxito, porque tienen más experiencia y porque tienen puntos de contacto para aprender. Pero las mayores disrupciones se dan en personas con muy poca experiencia. Si uno mira la historia de Uber, de Airbnb, de Facebook, de Microsoft, de Apple, todos los founders de las grandes, grandes, grandes compañías disruptivas no hacían su primer emprendimiento, su primera experiencia muy formal, fue su primer startup. Los otros emprendedores más maduros que empiezan más tarde son personas que normalmente entienden problemas del mercado, problemas de la industria en la que trabajaban y lo solucionan también muy eficientemente. Pero si hay algo, lo único, la única regla en todo esto es que no hay reglas. La única regla que uno debe seguir. Exacto. O sea, es que digamos lo que yo he escuchado y por lo que lo decían era porque uno al empezar un negocio, digamos, tan grande, digamos, tú con domicilios.com, que fue lo que principal empezaste, digamos, al estar estudiando en la universidad, eso no te quitaba muchísimo tiempo. Tú no tuviste que dejar unas cosas de lado para ir con tu negocio, sacarlo adelante. Funde como nueva la vida. A mí la universidad me quitaba muchísimo tiempo, no el negocio. José, ¿y cómo decidiste que Miguel iba a ser tu socio ideal? Porque siempre al momento de querer emprender, como que tenemos una duda de quién nos va a apoyar, si esa persona sí es la correcta, si nos va a fortalecer o al contrario, haría que se debilite tanto. Primero, pues la respuesta fácil es que uno no tiene ni idea. Y uno puede encontrar pequeñas cosas que pues obviamente haya un entendimiento, que haya una afinidad personal, que uno se goce de hobbies en común, que se goce cosas en común ayuda mucho. Pero creo que lo más importante es la visión en conjunto. Hoy en día Miguel y yo ya no trabajamos en el día a día, no estamos todos los días trabajando. Pero si uno oye lo que dice Miguel, oye lo que digamos comentarios míos son los mismos. Nosotros queremos mejorar la vida de los latinoamericanos con productos basados en tecnología. Y eso pues va a hacer que sigamos trabajando muchos años más con desacuerdos, con diferencias muchas veces seguramente, pero nos une un principio y un propósito muy claro. Y eso hace que todo fuera más fácil. Perfecto. Y bueno, ya para finalizar, ¿cuál sería el mejor consejo que le darías a los emprendedores? ¿Qué deberíamos evaluar antes de iniciar con nuestro propio negocio? Que busquen un buen mercado, que busquen un problema que les apasione solucionar y que vayan para adelante, que empiecen. Muchas veces lo que digo, se quedan en el plan, se quedan dando vueltas. Lo importante es empezar, traccionar o ir al usuario, pivotear, pivotear, pivotear y entender que uno nunca tiene el producto listo, nunca tiene nada listo, pero sí tiene que salir al mercado porque el mercado es la mejor retroalimentación. Bueno, José, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Te deseamos muchos éxitos con todo lo de Robinhood. Chao Mari, chao Ale, que estén bien. Chao José, muchas gracias. Y bueno, así culminamos el día de hoy, nuestra entrevista. Muchas gracias a José Guillermo y a nuestros oyentes. Esperamos que haya sido de su agrado y que haya sido enriquecedor para todas aquellas personas que están en el proceso de emprender, que algunas veces tenemos muchas dudas, muchas inquietudes. Ojalá haya servido para resolver algunas de esas inquietudes. Y nos vemos en una próxima emisión. Saludos.